¡No te lo pierdas! Jeep Compass 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Desempañador trasero. Control de climatización. Reproductor MP3. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!